¿Qué pasa con los tres presuntos integrantes de Sinaloa? ¿Qué pasa con los tres presuntos integrantes de Sinaloa? La SES informó que esta detención se llevó a cabo en seguimiento a los operativos desplegados en la zona sur del estado, mismo que fue enviado tras la muerte del líder empresarial Uriel Loya, y que ha desencadenado varias detenciones de personas que indican pertenecer al mismo cartel. De acuerdo a la AFGE, la acción policial se llevó a cabo en calles céntricas de la ciudad, cuando los oficiales interceptaron a los tripulantes de dicho vehículo, mismos quienes fueron identificados como Juan Francisco G. H, alias El Chino y Daniel Fernando H, originarios de Parale Ignacio QR, de Culiacán, Sinaloa. A ellos les fue asegurado medio kilogramo de la droga conocida como cristal, un arma de fuego tipo revólver calibre 22, un arma corta tipo pistola calibre 25, cuatro cartuchos útiles calibre 22, ocho cartuchos calibre 25, siete calibres 380, y un cartucho calibre 7.62x51. No apunte los tres hombres detenidos, y lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, autoridad que llevará a cabo las indagatorias con respecto a la posesión de dichos objetos.